Buenas noches, el Lenovo Tenerife ya tiene su tercera Copa Intercontinental. La lograron los aurinegros ante el Sao Paulo en otra gran noche de baloncesto. Carmelo Martínez. Así es Jesús, buenas noches. 68 a 89 en otra noche mágica en este pabellón. Santiago Martín Jesús ya pasó en el 2017, pasó en el 2020 y ha vuelto a pasar. El Lenovo Tenerife agranda su leyenda, se consolida en el plano internacional con este quinto título en su historia. Esto ha sido una alegría desbordante, ni mucho menos. El Sao Paulo lo puso fácil, peleó hasta el final, pero como decimos, al final se ha impuesto esa constancia, ese banquillo largo, ese fondo de armario de los de Chusvidorreta que dejó también una nota negativa. La lesión de Joan Sastre habrá que ver en qué queda, le van a hacer pruebas tras una caída. Al margen de esto, en general, alegría desbordante Jesús con Bruno Fittipaldi, MVP del encuentro. Mucha alegría de los aficionados, ahora mismo a esta hora, jugadores, entrenadores, festejando con la afición, demuestran que son una gran familia y nadie pierde de vista que esto no termina. Todos quieren más títulos, ya miran a la Copa del Rey. Después de cuatro triunfos consecutivos, el Gran Canaria cayó de seis en la pista del Valencia Basket. Es la misma diferencia que logró a su favor el conjunto claretiano en el choque de la primera vuelta. Cerca del final parecía que los de Jack Alakovic podían amarrar otra victoria, pero entonces llegó la exhibición de Chris Jones para consolidar la remontada taronga. Anotó 13 de sus 21 puntos en el último parcial, la octava derrota de la temporada para los amarillos. Y la derrota del Club Deportivo Tenerife en Granada corta su racha de ocho partidos sin perder. Al margen del polémico gol alunado Aladi, cuyas imágenes han sido reclamadas a la federación junto a las conversaciones entre el árbitro y el VAR, Rami saca conclusiones positivas de la actuación general de su equipo en el nuevo Los Cármenes. En ese choque, los blanquiazules tutearon a uno de los candidatos al ascenso. Defensivamente, casi siempre a nivel colectivo, el equipo trabaja estupendamente y desactiva muy bien las fortalezas de los rivales. Han hecho muy bien a nivel posicional y bueno, eso se está traduciendo en más confianza en los jugadores. Salimos con una idea de competir a alto nivel clarísima y este equipo eso lo tiene grabado a fuego. La UDG Tenerife estuvo cerca de sumar los tres puntos en su partido ante el Alhama. No tuvieron suerte de ganar gol las futbolistas que dirige José Herrera con 12 remates a portería sin premio. En el descuento, Coco tuvo la ocasión más clara del encuentro en un cara a cara con la meta murciana. Los dos conjuntos se volverán a ver en los cuartos de final de la Copa de la Reina el próximo 7 de marzo. En la segunda de la federación, el Atlético Paso se reencontró con la victoria después de dos derrotas consecutivas. El conjunto palmero se impuso por tos a cero al cacereño y abandonó los puestos de descenso directo. El primer tanto fue en propia puerta del equipo extremeño y el segundo lo marcó Johnny García. El Rocaza Gran Canaria no pudo celebrar con victoria al estreno de su entrenador Juan Moreno en el Gran Oiers de su exentrenador Robert Cuesta. Al conjunto teldense le faltó una última marcha para conseguir la victoria en un encuentro muy disputado que se podría haber decantado por cualquiera de los dos equipos. Tanto es así que en el último minuto pudieron conseguir la victoria gracias a una contra que les fue fallida. Este domingo arrancó la primera jornada de la Liga Regional de Lucha Canaria Femenina. Nosotros estuvimos en Lanzarote donde el Unión Sur-Yaisa ganó al Campitos 12-9. Ilenia Padilla y Verónica Oliveros fueron las máximas tumbadoras en una luchada con mucho ambiente. En el Rally de Suecia, gran actuación de Rogério Peñate que finalizó en el tercer puesto de su categoría junto al piloto paraguayo Diego Domínguez. También buen papel del conejero Raúl Hernández con su Ford Fiesta Rally 3 que acabó en segunda posición en la categoría junior. Así finalizamos. Buenas noches. ¡Gracias!